Seguro que el que está haciendo eso no ha farmear su guía. La broma ya ha pasado. Y aunque sea el del que más me fío... Chavales, una cosa, le dame un... ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? No, es que al final mato a todos para que no pille la mierda para los matarte. Baja del caballo. Escuchadme un segundito, chavales. Quizás ha roto. No, 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 venid, venid. Este me ha robado mi armadura, venid. Mira, espera, no, te voy a decir que se van a romper. La de Luis, saldate. Mira, os explico la explicación. Alguna se puede romper, pero... Pero sabes por qué sé que no, porque estaba el agujero de la armadura como tal. No estaba la armadura, estaba el agujero. Escuchadme un momento, hay un tío que se está conectando y desconectando con la armadura. Se acaba de desconectar con mi armadura. ¿Quién, entonces? Me pare de matar gente. ¿Quién me ha dicho que me ha robado la armadura? ¿Qué no? Aprenda a bloquear, si quieres, venga. A ver, a ver, ¿cómo puedes pegar más rápido después de bloquear? A ver. Rojito, se la guarde real. Por favor. A ver, pero sabes, no, pero... Se ha conectado una persona. ¿Quién? ¿Vale? No sé, DCI, DCI. Sí, vamos a morir. Y toda, que estaba aquí, me ha robado la armadura y el tío se ha desconectado. Pues yo mañana me voy a la guerra sin pechera. ¿Quién es? Pues mira, a ver, el logge, santo. Es que no, ¿no? Te va a meter un flechado, alguien. Seguro que está aquí en el Discord escuchando como una rara. Lisman, arriba las manos. El chaval se lo ha registrado cuatro veces ya. A ver cuando voy... Se va a aplicar cuento, empare. No os quitéis la pechera. Pero si me matan y me la quitan. A ver si no vamos a poder hacer ni un duelo aquí, tranquilo. A partir de ahora. Ya no se puede, ¿visa? A ver, ¿qué me falta? Carbonell, arriba las manos. A ver, maricón. ¿Maricón? Escucha, ¿eh? ¿Qué haces, ratón? Maricón, ¿me llamas? La armadura ya está de camino a China. A ver, a ver, rata. Le ha apuesto que tenía la armadura. Sí, el sol está ahí. No le pueden haber dado... No le pueden haber dado 3.500 porque vale casi 20.000 la pechera. Toma, mira, toma. Sí, dale dinero, a ver si deja llorar. Con eso te conozco. Que el dinero me la pela completamente. Pues entonces no me mates a mí, hombre, que soy un arquero. No quiero ver tu armadura. Pero el dinero me lo das. El dinero me lo das. Que era uno, que era uno, que era uno. Que eran 20.000, ¿eh? Vale, vale, pero estate quieto. Si no, no te lo doy. No te lo doy. Y yo me cago en tu puta madre, porque me estará ahí mi padre. Mátalo, que eran 20.000, ¿eh? Juro que eran 20.000. Vos, te mira. Mira, te enseño. Que te enseñe el dinero, el dinero. A ver cuánto dinero tienes. Ya, enséñalo, enséñalo. Vale, estate quieto. Y fíjate, fíjate, ahora sube y pone 1782. A ver, el que me ha matado ante un duelo, que te gano con mis puños. Yo no hago más duelo, piensa que me roban la armadura. El que te ha matado, aquí te mete un guantazo y te tumbo. Venga, anda, que te gano desnudo. Oye, a ver. Guantazo virtual. Atari, enséñale el inventario. A ti ya te lo he pedido. Pope, Pope. Eres uno de los que faltan para enseñar. Es que, ¿te crees que encima está aquí tu armadura? Aunque sepamos, se ha cogido y se ha desconectado. Yo tengo dinero, pero porque antes estaba grafiteando. No, tú estabas de grafite. Tu armadura está o en la tienda o se ha desconectado el chaval. Tú, Moro, arriba de las manos. Enseña el inventario. Oye, pues, no sé quién es. Mátalo, tío, que se está cambiando de nombre. ¿Quién? ¿Quién, quién, quién? Que, Pope, le viene una puñalada, eh. ¿Quién coño es este? Matarlo, mátalo, mátalo. Mátalo antes de que se separe. Pero hay que quiquearlo, hay que quiquearlo antes. ¡No, a ver, puños! No tenía nada. ¡Eh! ¡Eh! No, no, no. Chavales, se acabáis de matar a un tío nuevo. No matéis más random, tío. Un recluta, tío. Nos has jodido un recluta. Ya te vale, señorito. A mí no me muelo. A mí no. ¿Qué decís de matarlo? Me están pegando ellos ahora. ¿Quién es ese que está ahí como un puto loco dando golpe a todo el mundo? Para ya de pegarse, Quillo. Para ya de pegarse ya. ¡Morre nada! ¿Quién le falta a Peixoto? ¡Ruiz, hijo de puz! ¿Quién le pegó el que no era? Oye, López, quiero que te relajes un poquito, Chuli. Loco, me están pegando ahora. Yo estoy huyendo nada más. ¿Cómo me estoy pegando? Para de pegarse ya. Mira, Ruiz, a ti me falta un pechito. Vente para acá. Me estoy pelando con los gos fuera. Vamos fuera, vamos fuera. ¡Que voy sin pechera! ¡Comete un pan! ¡Ese tío! ¡Ese tío! ¡Ese! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ese tío! ¡El que está en la puerta! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¡Este tío! ¡Qué tipo de pollo que eres, Juan! ¿El Martín Palo este? ¡Que lo mates! ¡Y coge la cosa! ¿Qué tenías? ¡Ah, mira! ¡Tío, ¿quién eres tú, payaso? ¡Me estás robando el dinero! ¡Chavales, hay que salir para afuera! ¡Coño, callarse la puta boca! ¡No hay que estar robando! ¡Venga! ¡Fuera del que estoy, de izquierda! ¡Todo momento! Escuchar. Escuchar. Entro y insultándoos entre vosotros. ¿Pero os parece normal o qué? ¡No! ¡Estás loco! ¡Me da igual, tío! ¿Qué os pasa? ¡Lizna, me han robado la pechera! Hay uno que se pone a robar aquí la armadura. ¿Quién es el que ha robado? ¡Ya está! ¡No lo sé! ¡Eso lo intento! ¡Pues entonces no llames a nadie! ¡López! Yo dejaría de chasear, ¿eh? O sea... ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Tres, tres, tres! ¡Eso no hay nada mío de eso! ¡No es nada mío! ¡Vale, vale! Lo mío es una pechera de Skirt y unas sombreras con capa blanca esa. Que están vendidas. ¿Este es el que te ha robado? ¿Este qué? Yo no me daba. Es el Martín. Oye, lo siento por gritarlo. Lo he matado, Martín. Este es el que hay una pelea o cualquier cosa hay que dar prioridad al janteo, ¿sabes? No, si yo lo digo es broma, pero está dejando de ser bromasia. No hay que dar prioridad a una capa ni nada de eso. No para ahí se va a dar que chillar. ¡No, no, 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 no! ¡Stop! ¡Stop! ¡We have to speak with you! ¡No lo mateis! ¡No lo mateis! ¡Hey, hey! ¡Te desmonté! ¡Dismonté! ¡Dismonté! A ver, si morís y perdéis el equipo es que habéis muerto. No es lo que hay que lo robes. Estamos haciendo unos duelo si me lo han choriceado todo ya. A ver, López. ¿Por qué n'haces duelo, visteo? Te lo han robado, te lo han robado. Así que tienes que coger... ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Y lo investigas? En inglés. ¿Y si no te respondes...? ¿Y si no te respondes...? ¿Y si no te respondes...? ¿No había sido nadie de aquí? Lo puedes chillar los setenta veces. Que te abramos el inventario. Había metado tres veces, por lo menos. Pa' vestir y algo, tres veces. A ti tallo por ganas. Si no tenéis dinero, os ponéis a farmear.